Hasta ahora siempre hay atascos. Es que estamos literalmente parados. ¿Tú de qué vas? O sea, ese atasco lo has montado tú, ¿verdad? Tú eres gilipollas. El maletero dice el coche de un cadáver. ¿Qué pasa? ¿Que te caiga vivo, no? Podría decirse. Pues que están traumatizadas si te pasas las tardes viendo esos programas del True Crime. Es que a mí me para la Guardia Civil con un vivo detrás. ¿Es que al ser muerto soy yo? Madre, ¿qué la parió? Quería comentar una cosa, un detalle que a lo mejor no te has percatado de lo suficiente. A ti nadie te ha dicho que tú eres gilipollas. Oye, que yo no te he insultado, ¿eh? No, no me has insultado porque a mí no hay nada que insultar. ¡Pero yo te quiero a ti! ¡Pero seguí acostándote con ella! ¡Pero sin ganas! ¿Pero dónde va, guarro? ¿Será guarro? Papá, mamá, os presento a mi nuevo novio. Es basurero. Todos tenemos algún defecto. ¡Ay, para, para, para! Tranquilo que no es una catapulta. A ver qué hacemos ahora. En todos los negocios hay tres claves. Sí. Oportunidad, oportunidad y oportunidad. Pero son las mismas, ¿no? Eso es. No, gracias por ver o sufrimiento. Entonces yo te he queje con傾j contemplación. No. No. Tienes queAY. Me cuentan las tomas son cuatro oídas. Fuí, acote junto con la beige. Sí te siguen tres oídas. No, no. Con el texto, др Debate el %. Gracias por ver el video.